FOTOTECAS Me llamo Joan Foncoberta, soy un fotógrafo de Barcelona. He aprovechado para visitar diferentes fototecas para proseguir un proyecto que vengo desarrollando desde hace algunos años, que tituló Trauma, y que consiste en registrar aquellas imágenes enfermas, aquellas imágenes deterioradas que siguen habitando los archivos. He estado ya en el archivo, en la Fototeca Nacional, en Pachuca, la Fototeca Pedro Guerra, en Mérida, el MAF, en Ciudad de México, y finalmente el archivo de la Fundación Televisa. Cada fototeca tiene un tipo de problemáticas de conservación distintas. Aquí, por ejemplo, en el MAF, he obtenido unas tonalidades cromáticas frutos de esa descomposición del soporte, la oxidación de la plata, etc., que da unas tonalidades rojizas, muy cálidas. Parto de la conciencia de que asistimos a ese tránsito de la fotografía convencional a la posfotografía, y una de las características de lo posfotográfico es precisamente la desmaterialización de la imagen. Las imágenes hasta ahora han tenido un cuerpo, pero ahora se están desproveyendo de ese cuerpo, solo queda el alma, solo queda la información. Luego, iconográficamente, hay una cuestión de lo que podríamos llamar aquella belleza terrible a la que llega la fotografía en su agonía. Yo lo podría comparar a los ágaves o a los magueys, que precisamente sale la flor justo antes de la muerte. Es decir, esa belleza, el peaje que hemos de pagar, es precisamente la desaparición de la planta. Los archivos obedecen a una voluntad de memoria, y en este caso mi trabajo tiene sobre todo que ver con la noción de recuerdo y de olvido. La fotografía nace como dispositivo para recordar, y yo me pregunto qué sucede cuando precisamente las fotografías pierden la memoria, cuando las fotografías se vuelven amnésicas. Se produce una tremenda paradoja, pero no solo eso, es decir, cuando la fotografía pierde los vínculos con la realidad y no queda más referencia que las propias manchas fotoquímicas de su constitución, pues entonces la fotografía se convierte en un fantasma. Fantasma en algunas culturas, en algunas creencias, en algunas civilizaciones, pues es precisamente un alma errante de un espíritu que no puede reposar porque le queda todavía una tarea que culminar. Entonces, tal vez esas fotografías son fantasmas en los archivos porque no han podido cerrar ese pacto de memoria con la realidad. ¡Gracias!